¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Ehh! Eso les enseña a sus papás ¿Qué, este es! Es que? Es que... Este es nuestro papá ¡Este! ¡Ya ves cómo se se parece a ti! Este es que... ¡Ya veis cómo se se me parece! ¿Verdad que es tu papá? ¿Verdad que es tu papá? ¡Los dos son! Ya no! ¡Los dos son! No me voy a hacer esto ¡Ya cállese mongros, si no no voy a luchar! ¡Me calla mi madre! ¡Los amarran del accidente! ¡Cállate! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, parecita! ¡Pártesela! ¡Taximi, Tajimi, Tajimi! ¡Taximi! ¡Taximi, Taxi! ¡Nacho libre! ¡Me está quebrando el pie! 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 ¡Cállese! ¡Duro, duro parejita, apártatela! ¡Sajimi! ¡Sajimi! ¡Soy el que caiga primero! ¡Ya te jodiste! ¡Otra! 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 ¡Este ha de ser de tu rancho! ¿Verdad que es de tu rancho? ¡Este es el tuyo! ¡No es de aquí este! ¡Ahí está su porquería! ¡Miedo! 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 ¡Miedo Que te salgas hombre, que no entiendes ¡Hielo! 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 Por favor refería a ver si se quita Mátalo, para que lo hagan en Barracoa en Magui ¿Verdad que sí? ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos Juan Raúl! ¡Vamos Juan Raúl! Los que me la garganta se le subieron a la garganta ¡Ay! ¡Venus! ¡Venus! ¡Cállate! ¡Venus! ¡Cállate! ¡Venus! ¡Venus! ¡Cállate! ¡Bravo! ¡Que aquí era mi novia que esto comiera! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra! 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 ¡Bravo! ¡Está Mr. Venus! ¡Mr. Venus! ¡Mr. Venus! ¡Venus! 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 ¿Es cierto que su mamada está esas no viadán? tuya a mía ahí está el hombre ya métete por aquí llero 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 ahí está otra 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 ¿Qué onda el marihuana? ¿Qué onda el marihuana? ¿Qué onda el marihuana? Descalifícalo ¿Quién quiere? Así le dice tu mamá viejo, viejo Técnicos, técnicos 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 ¡Otra! 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 ¡Va a romper el risco! ¡Vas a funcionar el risco! ¡Cierra la puerta, señores! ¡Otra! 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 ¿Quiere llorar y qué? ¡Otra! ¡Otra! ¿No te lo quieren llevar para que lo hagan barbacoa y el maguey? ¡Hilvo, hilo! ¡Mátalo! 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 ¿Qué pasó, pareja? Los rudos son... Déjate venir, papasito Déjate venir, papasito Cuéntale, cuéntale que se meta Una, otra Acabó, Acabó Debe perdido Otra, otra Cubete, cubete escorpión Suelo Gáralo Correre Correre ¡Sácalo! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Échámelo! 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 ¡Viste, cabrón! ¡Este es mayor, cabrón! ¡Chámelos de nuevo, pareja! ¡Chámelos! ¡Chámelos! ¡Chámelos, cabrón! ¡Chámelos! ¡Chámelos, fíjate, son tres! ¡Chámelos, pareja! ¡Chámelos, pareja! ¡Chámelos! ¡Duro, duro! ¡Ay, soy yo, güey! ¡Soy yo! ¡Sí, soy yo! ¡Aquí! ¡Aquí soy yo! ¡Otra! 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 ¡Órale! ¡Saca a un hombre! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale cabrón! ¡Espaldas planas! ¡No sabes contar lo que es! ¡Saca a uno! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Espaldas! 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 ¡E ¡Otra! 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 ¡No, no, no! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡No! ¡No, que no! ¡Méntale, referee! ¡Méntale! ¡Méntale! ¡No, no! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba los técnicos! En esa pelancia la llevaron los técnicos, claro que sí. A ver, un aplausote para los técnicos. Un aplauso para los rudos. ¡Un aplauso para los burros! ¡Burro! ¡Me andas testeando igual que tu mamá! ¡Se van a subir! 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 ¡Van a tener el orgullo de tomarse una foto conmigo! ¡Ustedes cállense! ¡Yo soy el cancho de ustedes! ¡Han chorreado!